Hola, hola chicos, como dicen que andan, acá nosotros volvemos con un video más, ahora estamos con una Scania, grandotote, porque este señor, llevan sus entrañas un 960, pavadita de motor, bueno, como verán, se me está descascarando un poquito la pintura en el babero abajo, eso pasa por, no se pinta arriba de los cromados, pero bueno, quise probar y me quedó así, pero no está mal, está como que agarró piedrita en la carretera y se le fue un poquito. Bueno, nada, muy religioso lo tenemos, miren el Padre Brisa, como está, tenemos un crucifijo por ahí, tenemos nuestra Virgen, Nossa Senhora Aparecida, porque estamos en Brasil, estamos en Brasil, no es solamente la Virgen, sino Nossa Senhora, que tiene inclusive su propio distrito, creo que es así, que le llaman a las ciudades en Brasil, bueno, no sé, voy a dejar de opinar cosas que no entiendo, pero mira cuánto cromado que tengo, qué prolijo que está, dos colores, tres colores, negro profundo, como tengo mi corazón, no, mentira chicos, como no, yo soy un tierno, ahora, fíjate, fíjate como lo tenemos de luces, mirá, te lo voy a prender al nene, escuchalo, mirá lo que es, mirá lo que es, mirá lo que es, mirá lo que es, qué cosita, y me falta otra hilera más, que después te la prendo, que eso va con, con F4, si te la bancas, lo hago, te la bancas, qué pasa que queda feo, o este, queda un poco fuera de, 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 de simulación, que sería tocar este botón, pic, ves, entonces uno, hace esto, y, tiqui tiqui tiqui, este, rellenamos los casilleros, y ahí está, ahí queda, que es una masa, mirá lo que es, qué tal, cómo lo ves, apagamos ahí, y pim, 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 le metemos guineada, al que venga de frente, lo dejamos frito, mirá, mirá, tenemos la banderola, loco, ahí está la bandera, la banderola, símbolo de la patriola, padre, eh, te lo mostro un poquitito por dentro, vení, acompáñame, pero cortito y al, y al toque, porque nos vamos, padre, mirá lo que es esto, volante pespuntado, papá, mirá lo que son los contro, qué narpis tenés, mamá, por Dios, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, hacerme una guiñada más, una, ay, una, Dios, pero por qué seremos así, bueno, eh, junante en el camión, como lo, lo realizaron, eh, nuestros amigos brasileños, todo capitoneado en cuero negro por dentro, papá, eh, para el que duda que es una escaña, acá lo tenés, ja, ja, eh, con todos los chiches, che, qué te parece si ya nos ponemos en viaje, porque si no se nos viene la noche encima, eh, aunque estamos llenito de luces, como un arbolito de navidad, che, loco, eh, vámonos, uf, cómo empuja este 960, se le va la mano, mirá lo, los relojes, los, que no sé que tenemos ahí en el parante, acelera y boom, 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 ja, ja, se mueve todo, padre, mirá qué lindo que está, mirá lo que es esto, llévate, llévate algún cromado, viejito, ahí va, bueno, entonces, ahora, oh, 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 ahí va, bien, 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 vamos bien, vamos bien, oepa, no vayas a respetar, papi, eh, bueno, vamos a enderezar este, este bichito acá, oh, como mete, eh, como mete, no sé qué es ese ruido que me, que me hace ahí, pero bueno, banquemos, no, che, creo que era para ese lado, vamos a traer el GPS, a ver qué, no, para acá no era, para acá no era, y hasta dónde tenemos que ir para dar la vuelta, oh, oh, papá, bueno, vámonos, porque si no estamos, estamos interrumpiendo la cosa, es como que el freno está como, como seco, esto no se puede hacer, no lo hagan ustedes, chicos, pero bueno, viste que si no, oh, si no lo hago, nos vamos a mejorar acá, debería haber entrado por esa, pero no, no sé si me lleva, eh, prefiero, hacer un poquito más, a ver, déjame ver si es por acá, a ver, si, aparentemente, oh, pero esta no nos llega, a ver, a ver, a ver, esta nos trae un barrio, pero bueno, creo que, que acá nos va a permitir doblar, así que, nos metemos por adentro, espero que no hayan chicos andando en bicicleta, porque se les viene semejante caña encima, a ver si hay una salida por allá, mira, mira, anda apreciando que bonito, tengo la, tengo las patitas levantadas, eh, mira que bonito que está, mira que lindo, eh, todos los cromados, este, impresionante, y obviamente acompañado por la chichi, eh, por la chichi, eh, che loco, a ver si esto, ahí va, vamos a hacer una marcha atrás, como corresponde, voy a tirarle la, la colita para el otro lado, la colita para afuera, y ahí, ahí, vamos a volver otra vez a, a la ruta, a la ruta, como camina, como camina este animal, nos largamos, si, con la roja, dale, después si, vamos a manejar bien, ahora vamos a hacer cualquier cosa, con tal de llegar, con tal de llegar cualquiera, es que no sé bien por donde nos metimos, no, porque acá me dice que deberíamos doblar, y lo vamos a hacer, vamos a doblar aquí, hacemos toda esa curva, tenemos que pasar una rotonda, ah, muy bien, el hombre, el hombre me dejó pasar, si no te parto al medio, eh, que hagas el vivo, que hagas el, 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 el hombrecito, don mío, eh, a ver si, si encontramos el lugar de cargas, si, creo que es en ese edificio viejo, creo que es en la parte central, a ver, vamos a ver si es aquí, ah no, es pegado al edificio, si, si, es aquí, mira, tenemos, para reparar también, eh, y lo vamos a reparar, porque tenemos como las rueditas, que están, están medio rojitas, che, entrará de una, ah, pero una cosita, como no me, pero mapa, como no me podés perdonar una pavada, eh, estamos hablando de, eh, del bastón cromado ese, que no sé por qué lo puse, mapa brasileño, es el mapa, EAA, o EAA, para el que le guste, nombrarlo de esa manera, eh, la verdad, eh, está muy bueno, un poquitito, de pronto, incompatible, con cámaras, cero, para aquellos que usen, este, a mí, me ha dado un fallito, de pronto a ti no te lo da, ay, chao, listo, a ver, vamos a ver, dónde está, lo nuestro, no me acuerdo dónde era lo nuestro, era algo, no era tan le, creo que era un queso, jaja, creo que era un, creo que era un queso, era un queso, no, no era un queso, no, han cambiado, esto, pero esto, levantamos acá, y lo dejamos en la esquina, a ver, no, tomamos esta, esta ruta, porque viste, esta ya, eh, es, es mucho, mucho tiempo, y el tiempo es tirano, padre, eh, ver trabajo actual, tienes una entrega pendiente, ¿cómo tengo una entrega pendiente? ¿cómo, cómo, 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 cómo? a ver, a ver, a ver, pero a mí el GPS me dijo, este limpito, ¿cómo tengo una entrega pendiente? ¿y si no me dice nada el GPS? a ver, vamos con el, no te puedo creer, pero ¿y para dónde iba eso? oh, 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 you? y como se hace, para, para entregar eso, si no tengo, o GPS, bueno, no se, vamos a entrar primero, porque acá hay un taller, y, ah, no, no, mira, ahí nos dice que hay carga, o sea, ¿Será que hay que entregar acá? A ver. No tengo la menor idea. A ver, vamos a ver. Nosotros... Porque en el GPS no nos marca nada. Entonces, vamos a meter esto acá. Como caiga, eh. Nada, no, no me pida que... Así nomás. Así nomás. Saben que yo no, no chofereo. Yo soy el propio llevabolante. ¿A dónde dijo que lo quería? No, no joda. No joda, Don. Póngase la piel. Descante, hijo de... A ver, vamos a tratar de ponerlo en su lugar. A ver qué es lo que nos da esto. Y bueno, vemos, no sé. Vamos a apagar el motor. Qué feo el tema del freno. Está como... Como seco, como tramado. ¿Viste? No me sale muy bien la imitación del freno. Bueno, mirá. Se hizo de noche. Nos queda salir y después en la carretera pegar el ojo en algún hotel con la chichi. ¿Eh? Y sí. A ver. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Porque dice pendiente, pero bueno. Nada, son las uvas. Está bien, loco. Está correcto. Lo que pasa es que teníamos que... Nunca levantamos. Habíamos dicho que sí a la carga, pero nunca levantamos. Vámonos un poquitito acá al taller. Vamos a ver. Eh, chicos. Vamos a ver. De reparar. Ufa. 63.000. 312. O 200. Pero bueno. Eh, cositas, ¿eh? Cositas. Bueno. Eh, ya que estamos acá, le metemos así para que ustedes vean que realmente estamos con todas las luces. Mirá lo que es. Mirá lo que es. ¿Qué te pasa, eh? Bueno. Marcha atrás que nos vamos, chicos. No, ¿qué es? Eh, 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 loco, eh. La raja, la caja cambia. El 960 te empuja con palanca contigo, con freno de mano puesta, te empuja igual. No tiene ningún problema. No, vamos a hacer las cosas bien para no, para no reventarnos. Un poquito para atrás. Un poquito para atrás. Para encarar bien la salida. Ahí está Así salimos limpiamente Segunda no sobra Tiene demasiado motor Entonces con una segundita Evitamos el cabeceo De la aceleración Y podríamos apagar estas luces Que la verdad es mucho Vámonos con esto Tranquilo Saludamos a la gente Ahí está Perfecto Si no viene nada Que hermoso camión Que cuidado lo tenemos La verdad que Y bueno Y estas luces Que tenemos LED Es gracias a nuestro amigo Pedro Pedro Montaña Amigo De Venezuela Venezolano Él Que con muchas ganas Nos obsequió Este mod Que nos hace Pero mucho 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 más Lindos En carretera Mirá que coquetería Madre Padre Padre Por Dios ¿Eh? Y no quiere Escuchame Te pongo un señalero Mirá Te lo voy a mostrar Para que lo veas Mirá lo que es Mirá lo que hace Mirá arriba Atrás Atrás Costado No, no, no De locos Padre De locos Bajemos la Bajemos la La quinta pata El gato ¿Qué decís? Ahora Vamos a Sacar un poquito De lo que Si no No se ve Ahí va Mirála Ya la tenemos Rodando Y ahora ¿Qué te parece Si Agachamos un poco El hociquito Mirá como quedó Impresionante Bueno Vamos a meter Fierro Porque Se nos hace tarde El camino Es largo Y Queremos llegar A algún lugar Donde poder Descansar Para que Se haga de vuelta De día Porque este camión Se merece Verlo De día Opa 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 Bueno Es que me cuesta Manejar Al revés Pero después Como que me acostumbro Un poquito Y Y alguna camarita Te saco Este Tengo las ganas De meter Consola Y hacerlo de día Porque la verdad Que está Hermoso El camión Como para llevarlo Así Pero igual Yo que sé Que querés Que te diga Vení Un ratito Para adentro Me voy a calmar Un poco Ahí vamos Con la chichi Mirá que bien Vamos a cerrar un poquito El vidrio Ahí está Ahora Ahora si vamos a charlar Se va a escuchar Porque viste que no Con el ruido Y el motor Este Si que ruge Motor 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 Que Que lo seleccioné Yo de unos Vos viejos Aunque Nuestro amigo Pedro También nos había Regalado Un kit De motores Pero bueno En este caso Eh no No le quedaban bien A este camión No me preguntes Por qué Pero vos sabés Que no No le quedaban bien Como camina Esta bestia Impresionante Ahora vamos a hacer locura Vamos 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 Suave Esta cargado Este hombre Se va Y debe llevar Una máquina De 44 mil 44 mil Si No 44 mil kilos O sea 44 toneladas Y bueno Esto es una subida Eh Si nos tiramos Capaz pasamos Como capaz no Hacemos la prueba Eh Vámonos Pa que tenemos motor Escuchaste Ese cambio Lo que fue Impresionante Lo que camina Esta bestia Una noche Realmente Clara No Este A ver Si tenemos Algún sitio Donde Ver Ver Notar Y De alguna manera Quitarnos esta noche Que nos abriga Pero no nos deja No nos deja ver Acá hay una empresa Vos sabés que No sé Había un Como un Cosa azul Ahí atrás Pero estoy en la duda Eh Bueno Nada Ahí vamos Ahí vamos Ah Otra Otra cosita Nada más El amigo Pedro Este Pero Montaña Que nos regaló También nos regaló El mod de luz O de luces Eh Eh Fíjate Mirá que lindo Si tú con las largas Eh Realistic Light La verdad Muy lindas Permiso Pero estoy con Un poquito de tos Me corro Del micrófono Para pegarme Una Arreglada A la garganta Ay Bueno Una cosa Era arreglar La garganta Y otra Cosa Era casi Matarnos ¿Qué hice? Estoy loco Pero estoy Tomando mate Eh Para aquellos Que sienten Enchuch Que estoy Enchupeteando La bombilla Porque la verdad Tengo exactamente La misma hora Aquí En el simulador Que En lo que es la La vida real Estamos igual, igual, igual Y bueno, es hora del mate Así como los ingleses Dicen que a las 5 toman el té Pero nosotros Tomamos mate No seremos como los ingleses Tan pitucos Pitucos Palabra antigua, loco Eso me ¿Cómo te puedo decir? Me deschaba la edad que tengo Hablando de eso Hoy estoy cumpliendo añitos Hoy es Primero de octubre Y bueno No voy a decirme edad Adivinen Y lo ponen por ahí En la caja de comentarios ¿Cuántos años puedo llegar a tener? Cuidado No se hagan lo vivo Y pongan la edad de Sos un dinosaurio No, no No sean malos O sea Pongan ahí Más o menos Que puedo Que puedo Puedo tener Digo Che, no lo puedo pasar este omnibus O colectivo Como quieras llamarle A ver Déjame ver Lo que pasa es que estamos En Brasil Cerca de Lo que sería Amazonía ¿Verdad? Este Y bueno Esto está recontra Plantado Es verde por todos lados Es un tubo La carretera está en un tubo Loco Este Este No tenés mucha Mucha visibilidad Tenés que bancártela Y bueno Cuando se dé el caso A ver A ver Si este omnibus Tuve ese ganas de De acelerar Parece que acá Podríamos ¿No? Si Vámonos Porque si no Nos iban a llevar A quien sabe Hasta donde A ver A ver Si podemos Reclinar Un poquito El asiento Le voy a Acumular Un poquito Más Acá Ay señor Perdone Perdone Pero no Pensé que iba Con las largas Pero no A ver si puedo Arreglar Un poquito Ah Este está Siendo el servicio Tenía dormitorio Si tenía Vamos a seguir Un trechito Un poquito Un poquito Más Rebaje A ver si Ahí Se me va Un poco El El volante El volante El volante Para Para los que No saben Que es mate Mate Es una infusión Es como si fuera Un té Pero lo tomas Con un sorbete De acero Bueno De acero Algunos Yo El mío Es de plata Y oro Porque bueno Me lo Me lo Regalé No para un Cumpleaños Me lo regalé Por capricho Este Porque Te queman menos Los labios Pero se toma Caliente Entonces Te queman menos Los labios Y es Oro a la boca Y plata En el tubo Es como un Disipador De calor Estoy tomando En este momento Que ando Con un poquitito De tos Como bueno Como Como saben Está complicada La carretera Para Próxima Estación De servicio Lo que sea Nos mandamos Nos mandamos A ver ¿Cómo va Mami? Ah Está enojada Está enojada Con papi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno A ver si nos saluda Eh, loco Vamos a ver si logramos Meternos Meternos Por lo menos Una adelantadita más So Ah, bueno site Quму Qu adjusting Qu‑ Qu Ha Quivamente Qu channels Qu買 vamos a probar muy bien bien, 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 ahí vamos uff, está brava la carretera, eh está re plomo ¿qué hace este señor? hay que ser pelotas pero vieron como se mandó el tipo le hace señales que venís, que lo vas a pasar y el tipo, ping, se abrió aparte te manda señalero y dobla toda la vez o sea, no es primero señalero, espera un rato veo que vos te quedas quietito y bueno, y ahí sí, me muevo no, no, no señalero y volantazo y el que venga atrás que se arregle como pueda y ese éramos nosotros que disparaba si, estoy extrañando una estación de servicio para poder parar parece que adelante, entre los árboles, se ven algunas luces o algo parecido no me gusta ese ruido que hace chicos, lo prometido era deuda y ya lo hice mandé los saluditos para todos aquellos que en el mes pasado y mes anterior eh, se habían suscrito al canal de El Gaseo quien te habla eh, pero necesitamos más suscriptores necesitamos agrandar la banda ché puede ser que no que lo pasemos a este auto que viene medio aunque no se debería hacer justo acá, ¿no? puede aparecer uno mal oh, ¿qué es eso? esas luces la a ver que es una city la city eh jejejeje a ver, a ver, a ver, a ver ahí vamos no no y yo pensé digo, bueno, estaba listo ahora sí ¿cómo no? yo acá no lo voy a pasar curva al revés ni de pedo a ver, a ver, a ver estoy como ay, disculpe va a estar resfriado bueno es un poco esto del cambio de temporada ¿no? bueno, aparentemente si nos permite cruzarlo nos saluda el hombre nos vamos a jugar esta impecable que ruido más raro que está haciendo esos frenos yo la verdad que no no entiendo mucho pero están como secos ¿verdad? como que viste no sé venís de un camino de tierra le metés la primera frenada y y las campanas va a saludar al hombre las campanas viste que hacen ese chirrido hasta que se limpian ¿no? cuando queda un poquito de de barro metido dentro esto es lo mismo mirá acá viste que río férre 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 vamos a saludar al hombre che que lindo cambio lo pusimos vamos muy pero muy bien me gustaría darte una cámara de afuera pero va a ser un poco para lío a ver si nos ayuda 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 wow wow uy que me pasó como pero como me como me tranque chico estoy esperando la nueva el nuevo pomo o palanca de cambios no 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 padre no 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 te mandes che vamos a mirar un poquito afuera aunque sea una penita que lindo que se haga chico chica como chica vol chica h no 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 chica Que freno feo, che A ver que nos dice el GPS acá Entremos, a ver si tenemos algún sitio de De descanso GPS mayor Y un camioncito, no sé si eso refiere a Algún lugar de De colectivos, omnibus o algo colectivo Pero Ah, estamos muy bajos o no, estamos bien Vamos re bien Más adelante en la ruta Puede ser una terminal de omnibus y nada que ver con Con el tema de De un descanso o algo así Pero bueno Vamos a hacer la prueba Ya que tenemos estas luces que Pedro nos regaló Nos mandamos acá Creo que es una empresa Ah, no, no, no Acá es un concesionada Aunque la noche es hermosa, eh La verdad sea dicha Es una noche clarísima Bonita Pero Pero Ah, 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 ah Acá que tenemos No tendrá No marca en el mapa, eh No lo marca, pero bueno Allá hay un camión estacionado Allá hay un camión estacionado Y hay un lugar para Parece que hay un lugar para pernotar De gasolio De gasolio estamos bien Lo que estamos, eh Estamos con una gran oscuridad A ver si acá, eh Nos da la oportunidad de De estacionar A ver que hace Nos acercamos a la zona de estacionamiento Si señor Bien, apaguemos, eh Luces Y Vamos a hacer un nonidito Buen día Ay, cómo está este sol, loco Impresionante Bueno, padre Se hizo de día Y la chichi ya está con la ropita puesta de vuelta Yo estoy más duro ¿Qué me tomé? Mirá Déjame los ojos Duro estoy ¿Qué? ¿Alguna cosa? Me debe haber dado la chichi, eh Bueno, vamos a arrancar La máquina La chichi me dice Bájate Y trae un par de café No, mi amor Vamos a tomar unos matecitos Con el padre, eh Si Si Y estoy durmiendo toda la noche Igual que No se despierta el conductor Al lado nuestro A ver cómo estamos Cómo estamos Qué va I don't know I'm Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno ¿Ah? ¿Qué es eso? Genio Camionazo Eh, camionazo Che, vamos a apagar el GPS este que molesta Miró las piernas Eh, qué cosa más linda Más llena de desgracia Decía la canción en portugués Cómo 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 suena Este camión, loco, eh Cómo suena Vamos ratito afuera Que está lindo el solcito Hacen nubes Ah, el cielo está limpio 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 Mirá lo que es el El camionazo Este, eh ¿Dónde vas a conseguir un camión como este? ¿Dónde lo vas a conseguir? Eh, en lo del gallego El gallego Game Así que, nada Acá te espero Este es tu sitio Esta es tu casa Padre Eh, venite por acá Eh, acordate que Abajo Te voy a dejar un link Donde podés bajar este canal El trailer Bueno, el trailer es del juego Lo podés, eh Armar a tu gusto Eh Está bárbaro Está bárbaro Genial Veo la chichi por ahí, eh Te lo muestro por un lado Te lo muestro por el otro Y como dije En un refrán una vez Por un lado Por el otro Me agarraste el porote ¡Epa! Casi di una Palabrota Mirá la bandera Como flamea Loco, eh Eso habla un poquito De la velocidad Que llevamos ¿Cómo camina este bichito, eh? Difícil de llevarlo A alta velocidad, eh? Digo, no se mueve Para ningún lado Difícil de llevarlo Porque bueno La reacción Al volante ¿Ves? ¿Qué hago? Uh, uh No, no No es una cosa Que digas Que precisión Me está sobrando Terreno Será que Será que No se debe de hacer Con doble línea amarilla Pero bueno Chicos Queremos llegar Queremos llegar Camionazo Camionazo Y ya estamos Casi llegando Chicos, eh Debería de poner El GPS Para saber Cuanto nos falta Pero Casi nada, eh Mmm Estamos un poco Trancaditos, eh Hay una bajada No se ve bien Y el señor Va paseando Este O va muy cargado Ay, 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 ay Ya estamos Casi llegando Chicos Vamos a poner El GPS Para saber Mismo, mismo Donde Tenemos que descargar A ver Opa Mira Si no lo poníamos Porque aquí hay que doblar Eh Como Le ponés Una Un cambio Abajo Y suena, eh Ruge el motorcito El señor El señor De la unibus Quiere hacer Creo que exactamente Lo mismo Que nos Ah, no No sé Paró para mirarnos Será porque Tenemos un camión Muy lindo Bueno Por suerte Llegando Sin mayores Consecuencias Y agarrando Y agarrando las verdes Como digo yo Y hablé con el intendente Y le digo Papi Vengo yo Poneme todas las verdes Si Si Guacho Venite Que te pongo Toda la verde Me dijo Mirá, mirá, mirá Bueno La última Bueno, no Tampoco la última Bueno Bueno Chicos Llegamos Vamos A hacer La entrega Y por acá No más La vamos A entregar Mirá vos Cerquita 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 Como molesta Esta ventana Que Me la paso Cerrando Bueno Y lo metemos Ahí Y lo metemos Así Como viene No lo No lo Demoramos Más Que linda Sombrita Acá Descargamos Después Después Lo que Podemos Hacer Dejar 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 El camión Durmiendo Acá Y nos Vamos Con la Chiche Un Telo ¿Qué dice La chiche Nos mira Cada tanto La chiche Dice El cartel Dice Que podemos Dejar La carga Acá No más Pero Nosotros Nos estamos Haciendo Hombres Viste Queremos Estacionar Estacionar Y todo No 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 Tené Cuidado ¿Eh? ¿Vos me ves así? Pero Me estoy haciendo Me estoy Me estoy Me estoy usando Ahora los pantalones Largos A ver A ver A ver Vamos a ver Si entra La bestia Y dice Que si Dijo Que si Y Nada Que Apagamos Luces Y Motor Para Descargar Ahí vamos A ver Que nos dice Con retraso Si Si Obviamente Este No hemos Corrido Por la carretera Para traerte La barca de gría Vinimos Despacito Tomando Matecito A ver Vamos a mirarlo A ver Cuando Desengancha Si Si lo dejamos Ahí Eh Listo Listo Y el camión Lo vamos a dejar Allá atrás Y después Nos vamos a ir Con Con la chichita A un telu Es más ¿Querés que te diga una cosa? Lo vamos a usar Lo vamos a usar Es el único auto Que tenemos Me voy a parar Acá un poquito A la sombra Para pensar A ver Donde Donde vamos a ir Lo llevamos En el camión Y Lo paramos Para ahí Eh Che Está tocando Realmente Mirá que yo No Medio Medio Maricón Para la mañía Me parece O yo estoy Muy Muy Torpe Creo que Creo que lo sé Uno Yo estoy muy Torpe Gente Muchas Pero muchas Gracias Por acompañarme En una En una aventura Más De Este Euro Track Simulator O Euro Track Simulator De Brasil Mapa Ea Con este Scania Motor 960 Un lujo De camioncito Que te lo voy a dejar Para que te diviertas Eh En tu PC Te lo voy a dejar En un link Acá abajo Y nada Eh A disfrutar Lo que Lo que he dicho Chicos Beso Abrazo Y Nos vemos Hasta la próxima Má 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 Faça sozinha